En el edificio de la Escuela Juan Ruiz del Arcón de Taxco, a causa de la humedad y con el paso de los años, creció una vegetación, dañando una parte de la construcción que hace esquina con el atrio del Esconvento del San Bernardino de Siena. Debido a que este inmueble está clasificado como Monumento Patrimonio de Taxco, no se ha podido realizar las respectivas remodelaciones, poniendo en riesgo la integridad de alumnos y personas que transitan en el lugar, el representante del área de Monumentos de Lina Guerrero nos da su postura ante tal problemática. Sí, es una esquina que da al atrio. Sí, efectivamente hay una fractura, hay una fisura debida a falta de mantenimiento. Se incrustó una planta y fue abriendo, desde fuera se puede ver. Quizás hay un desconocimiento, pero los inmuebles, los inmuebles tanto federales como particulares o escuelas, le corresponde el mantenimiento y la intervención al propietario, al que lo tiene. Hay una confusión de que el instituto es el que tiene que ir a arreglar la problemática que haya, o sea, arreglar con albañiz. No, nosotros no tenemos esa función, es el que tiene el edificio, es lógico vaya. Entonces, pero sí, nosotros somos los que cuidamos, cuidamos de que no les hagan daño a los edificios y que lo que les van a hacer sea lo apropiado a partir de un llamado del propietario. En este caso, siendo un punto delicado, incluso peligroso por la estabilidad. Nosotros vamos y vemos, damos una opinión, sin embargo, corresponde también la intervención de Protección Civil, los cuales atendieron, es un organismo que actúa, actúa y actúa bien. La directora de la institución en el turno matutino nos comenta que ya fueron avisadas las autoridades de Protección Civil de este problema y están en espera del dictamen del grado de afectación que presenta, y así poder empezar a reparar estas grietas ocasionadas por las inclemencias del tiempo. Sí, es una esquina de lo que es la azotea del teatro, creció ahí una planta y medio botó el revoque de esa parte, ya vino Protección Civil a revisarla, ya se subieron, hay ahí una especie de bola también de piedra, esa no tiene ningún problema, es la esquina solamente y bueno, vamos a esperar que Protección Civil nos envíe el reporte para que ya procedamos nosotros a ver que cómo vamos a reparar esa situación, ya que representa un riesgo, nos dicen ellos, un riesgo no inmediato, pero sí al fin y al cabo es un riesgo y pues como es escuela primaria, pues los niños son los que nos preocupan y sí ya estamos en espera de que nos manden el reporte para ver qué procede con el Comité de Padres de Familia. Tomando en cuenta las recomendaciones de Protección Civil, se espera que este problema sea arreglado lo más pronto posible, debido al peligro que representa principalmente para los niños que asisten diariamente a clases.